Aguas, 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 aguas. Yo tengo que estar en guardia. Aguas, aguas. Espérame, espérame. Concéntrate con él. Protección animal. Yo también soy un animal. Ándale protección. Dale, ándale. Ándale. Ay, ¿dónde anda este animalito? ¿Qué? Ay, qué miedo. Le picó, le picó. Le mordió, le mordió. Se estaba defendiendo el animalito. ¿Qué? Pobre animalito, a ver si le da rabia. Le mordió. Se veneró al animal. Le mordió, le mordió. Se veneró al animal. Le mordió. Rápido, a una veterinaria, por favor. Se va a morir el animal. Aquí está, hay que estar al pendiente. Le mordió. Se va a morir el animalito. Se va a morir el animalito. Le mordió.